Joan Sebastián murió donde y como quiso, expresó su hijo José Manuel Figueroa. Después de 16 años de lucha contra el cáncer, Joan Sebastián perdió la vida este lunes a los 64 años de edad, en su lugar favorito, uno de sus tres ranchos, ubicado en Teacalco, límites del estado de Guerrero y Morelos. Según palabras de su hijo José Manuel Figueroa, quien confirmó la muerte del compositor en entrevista telefónica, y dijo lo siguiente, mi padre fue tan afortunado que al final de cuentas murió donde quiso y como quiso, murió en el lugar que más le gustaba, su lugar favorito, que era Teacalco. Y aquí lo vamos a velar, esta noche es familiar, y mañana, o sea el día de hoy, son bienvenidos para despedirlos, explicó José Manuel Figueroa. Espero me entiendan, estoy arreglando todo, mi papá acaba de fallecer a las 7 de la noche, y estoy todavía asimilándolo. Lo único que les puedo decir es que cuando llegó a tener momentos de lucidez, de lo que estoy viviendo, que otro familiar tan directo se va de mi vida. El cáncer invadió el cuerpo de Joan Sebastián desde hace varios años, por lo que la pelea contra la enfermedad fue constante. Lo único que se me viene a la mente es que mi padre luchó mucho y descansar era muy merecido, todos estamos tranquilos. Aún se desconoce si los restos de Joan Sebastián serán sepultados o incinerados. Lo que sí es un hecho es que la familia despedirá al cantante en el lugar donde salía a pasar momentos gratos con sus seres queridos, el rancho de Teacalco, en una de sus propiedades ubicada en los límites de los estados de Guerrero y Morelos. Desde el momento en que se confirmó la muerte de Joan Sebastián, varios amigos del intérprete se sumaron al dolor de la familia a través de redes sociales. Como Carmen Salinas, quien escribió, Me siento muy triste por la muerte de mi inolvidable amigo Joan Sebastián. Vaya mi más sentido pésame a su familia. Lucero escribió en su cuenta de Twitter, Aquí te lloramos y te aplaudimos hasta este lugar tan bello en el que hoy estás feliz y en paz. Laura Zapata, Maribel Guardia, Mara Patricia Castañeda, Emilio La Rosa, Yuri y Lupillo Rivera se sumaron a las condolencias. Pepe Aguilar incluso subió a su cuenta de Twitter, Un periscope en el que dedicó las siguientes palabras a su amigo que se adelantó, Estoy consternado por la partida de mi querido hermano, Muchos años de lucha me constan. Fue un gusto haber compartido muchos años contigo, escribió. El número 13 fue muy significativo para Joan Sebastián, Siempre lo aseguró y lo proclamaba como un amuleto de la suerte. Pues entre muchas coincidencias contaba que a los 13 años recibió su primera guitarra, Y presumía que 13 letras eran las que posee su nombre artístico. El 13 en mi vida ha sido muy significativo, mencionaba Joan Sebastián, Cuando se veía lúcido, sentado en una silla en su rancho de Teacalco. El rey del jaripeo presentaba el que fuera su último disco, Curiosamente titulado 13, Celebrando el 13 y en aquella ocasión habló sobre ese material, Como una manera de rescatar las composiciones que no habían sido interpretadas por él, Pero que habían sido éxitos en las voces de Diego Verdaguer, Alicia Villarreal, Vicente y Alejandro Fernández. El intérprete de tatuajes murió este día 13 de julio del año 2015. Descanse. Los hermanos de Joan Sebastián serán sepultados o incinerados. Lo que sí es un hecho es que la familia despedirá al cantante En el lugar donde salía a pasar momentos gratos con sus seres queridos, El rancho de Teacalco, En una de sus propiedades ubicada en los límites de los estados de Guerrero y Morelos. Desde el momento en que se confirmó la muerte de Joan Sebastián, Varios amigos del intérprete se sumaron al dolor de la familia a través de redes sociales. Como Carmen Salinas, quien escribió, Me siento muy triste por la muerte de mi inolvidable amigo Joan Sebastián. Vaya mi más sentido pésame a su familia. Lucero escribió en su cuenta de Twitter, Aquí te lloramos y te aplaudimos hasta este lugar tan bello en el que hoy estás feliz y en paz. Laura Zapata, Maribel Guardia, Mara Patricia Castañeda, Emilio La Rosa, Yuri y Lupillo Rivera se sumaron a las condolencias. Pepe Aguilar incluso subió a su cuenta de Twitter, Un periscope en el que dedicó las siguientes palabras a su amigo que se adelantó. Mi padre fue tan afortunado que al final de cuentas murió donde quiso y como quiso. Murió en el lugar que más le gustaba, su lugar favorito, que era Teacalco. Y aquí lo vamos a velar. Esta noche es familiar. Y mañana, o sea el día de hoy, son bienvenidos para despedirlos, Explicó José Manuel Figueroa. Espero me entiendan, estoy arreglando todo. Mi papá acaba de fallecer a las 7 de la noche y estoy todavía asimilándolo. Lo único que les puedo decir es que cuando llegó a tener momentos de lucidez de lo que estoy viviendo, que otro familiar tan directo se va de mi vida. Es fuerte, agregó el hijo del intérprete. El cáncer invadió el cuerpo de Joan Sebastián desde hace varios años. Por lo que la pelea contra la enfermedad fue constante. Lo único que se me viene a la mente es que mi padre luchó mucho y descansar era muy merecido. Todos estamos tranquilos. Aún se desconoce si los restos... Joan Sebastián murió donde y como quiso, expresó su hijo José Manuel Figueroa. Después de 16 años de lucha contra el cáncer, Joan Sebastián perdió la vida este lunes a los 64 años de edad en su lugar favorito, uno de sus tres ranchos, ubicado en Teacalco, límites del estado de Guerrero y Morelos. Según palabras de su hijo, José Manuel Figueroa, quien confirmó la muerte del compositor en entrevista telefónica.